Justo, buenas tardes, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien, el día de hoy estamos transmitiendo para la página de... Canal Victorino en YouTube Canal Victorino en YouTube, para que ustedes nos conozcan, su servidor El Payaso Andrés El día de hoy estamos cerrando el festejo de lo que es el Día del Niño 30 de Abril aquí en México, Día del Niño, con niños bien guapos, bien chulos, bien hermosos Para el canal de YouTube de Victorino, les mandamos saludos a todos los que están suscritos y los que no Que se suscriban para que sigamos creciendo esta página Y para que conozcan mucho de aquí, de la región, de Tehuacán, de todo Puebla, de todo México Nos mandamos por todas partes, últimamente el próximo video lo vamos a grabar desde martes Sí, porque hoy es lunes, mañana martes, después miércoles, jueves, viernes y sábado Toda la semana nosotros grabamos para tener un video bien amable Con todos los que están suscritos para que se suscriban, sigan la página Nos sigan en YouTube, en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Hasta si quieren nos pueden seguir hasta nuestras casas, ¿sale? Ahí está su casa cuando ustedes quieran, el día de hoy festejando el Día del Niño Un saludote para todos, recuerdan, su amigo el payaso Andrés Boy de la ciudad de Tehuacán, Puebla Dale, gracias De nada Viene llegando aquí el señor presidente Muy buenas tardes Victorino Bolaños Dale Tomando evidencia ¿Está hablando, Victorino? Ah, claro que sí Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes a todos Comentaba, oiga Solamente nos dijeron que volvamos a Madero, a Pino Suárez Y le hago la solicitud para que también vengan ustedes a la Colonia Militar Por eso estamos aquí Para estar con ustedes Y venimos con mucha alegría Venimos de muy buena voluntad Para que nos dé una muy buena función Le comenté a Lucy Y me dijo, Lucy Me voy a organizar con mis compañeras de URI Para que me ayuden Y vayamos el día lunes, primero de mayo A convivir con las pequeñas y los pequeños Y las grandes y los grandotes A la Colonia Militar Entonces se trata de pasar un rato de alemía Un momento con ustedes Y que disfrutemos del espectáculo que nos va a abrir Gracias por la invitación Estamos acá Pues de muy buena voluntad Cumpliendo la tarea que le toca al sistema municipal Lucy ha estado enfermita A pesar de eso aquí está con ustedes Que tengan una linda tarde Y vamos a motivar a nuestro compañero comediante Hombre del espectáculo A que le den un fuerte aplauso Para que su actuación sea más atractiva Bueno, buenas tardes Bienvenidos a todos Vecinas y vecinos Niños, niñas Bueno, la verdad pues Nomás agradecerle O sea, de toda razón Nuestro presidente Y nuestra presidenta Del VIP municipal Aquí el amigo Así que Hace pues muy buen trabajo Y que les va a hacer reír A todos Grandes y chicos Y entonces Y gracias Ahora sí también Los que me vayan apoyando Los compañeros Que Doña Josefina Don Andrés Don Victorino también El pobre está aquí Con su esposa O sea, no Quiero dejarlos de lado La verdad que Quiero agradecer Pues ahora sí Que también sin ellos Esto no sería posible Muchas gracias 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 Bueno Buenas tardes Señor Presidente Agradecerle De corazón A usted Y a su distinguida Esposa Por este gesto En este día Especial Que fue El 30 de abril El día de ayer Pero que Sobre todo La colonia Miguel Hidalgo Que preside Aquí mi compañero Fausto Bolaños Pues se siente Muy contenta En este día Por su Gesto Por su apoyo Como cada año Lo viene realizando Muchas gracias Por acordarse Pues de las colonias Que más lo requieren En el municipio De Tepanco Y pues Le reitero El agradecimiento De corazón Presidente Un fuerte aplauso En ese agradecimiento A nuestro presidente Municipal Eusebio Eusebio Muchas gracias Y pues como lo sabe Aquí siempre es su casa Gracias Gracias Muchas gracias Pueden tomar asiento Siéntense Para que disfruten Del show Fuerte el aplauso Para nuestros niños Nuestras niñas El día de hoy Que estamos aquí presentes Vamos a dar inicio Ya vieron Tenemos regalos Muchas sorpresas Refijerios Viene pura gente Guapa Chula Preciosa Bueno Los seguimos esperando A ver a que horas Llegan ahorita Pero Ustedes también Están bien guapos ¿Vale? Muy bien Así que de ahí Prepárenme regalos El día de hoy Para que la gente Vaya viendo Que le vamos a echar Muchas ganas ¿Vale? Vamos a dar muchos regalos Vamos a aplaudir Tu hija Tu papá Por aquí pasa del nivel Es más Uno de estos Con el cargador Se suelteridad Lo conectan al videojuego Y pasan del nivel 1 Al nivel 10 Rapidito Es más Este hasta sirve Como que ya no me digan Bueno Y contestaron Claro Bueno No me digan No me digan No me digan En serio No me digan No me digan ¿Qué creen? No me dijo ¿Sí? Porque Él se obedece Muy bien Ahora sí Recuerden Porque estos tubos Sirven hasta para que uno aprenda Para que uno se vuelva más inteligente Mira por ejemplo Uno agarra este tubo Y lo hace así ¿Eh? Uno le pone aquí un puntito arriba Y es una No, no No es una tapa ¿Eh? Es una letra ¿Le pones un rayito? Es una I Eso Muy bien Uno la agarra Uno la agarra Y le hace así ¿Y es una? Una U Una U Eso Muy bien Uno la agarra Lo estira Y le hace así ¿Y es una? Una E Una E Eso Muy bien Uno la agarra Y lo hace así Una A Una A Mira fíjate Fíjate Uno la agarra Y lo agarra aquí por el medio ¿Y es una? Un 8 Pero si uno se lo ponen acá Es un Unos lentes Y uno se lo pone en la espalda Y uno Es uno más Unas alas Unas alas Mira no es así cierto ¿Sale? Muy bien Así que se lo vamos a dar Mira Hasta se convierte Un niño inteligente Ese Dejenme sus datos Niño Hija Pedimos Niño ¿Sale? Dejen Ya llegó el primero Siéntense Siéntense Déjenme sus datos Les hablamos dentro de 8 días Necesitamos a alguien que nos ayude a lavar el piso ¿Sale? Niño Hijo ¿Tu nombre? Axel Mateo Axel Mateo ¿Y tú eres un niño inteligente o hay más o menos? Soy un niño inteligente Eres un niño inteligente Muy bien ¿Y trabajas, estudias o de plano no haces nada? De plano no hago nada Bueno Dicen que además van un hombre sincero ¿Sale? Muy bien Hijo Casado, viudo, soltero De plano no haces nada Soltero Y las que gusten Ahorita les pasamos su face ¿Sale? Muy bien Hijo ¿Qué crees? Los solteros van de este lado Pásate de este lado Correle Eso Muy bien ¿Y tú vas a la escuela? Sí Sí A los que van a la escuela van de este lado Correle Correle ¿Y en qué vas? ¿En el kinder, primaria, secundaria, terciera, cuartaria, cesaria? En el kinder A los que van en el kinder de este lado Correle ¿Y tienes maestro o maestra? Maestra A las que tienen maestra van de este lado Correle Correle ¿Y te enseñan mucho o poquito? Mucho Ah, de este lado los que les enseñan mucho de este lado ¿Y te enseñan inglés? Sí Ah, entonces de este lado los que también saben inglés Ok ¿Y tú que vas a la escuela? Dime, ¿en qué año estás? Eh, 2023 Chócalas Recuerden, recuerden ¿Qué más vale astucia que inteligencia? Este niño el día de hoy amaneció con mucha astucia Muy bien Así, miralo Eso, mi amor Mira Hoy te ve bien guapo Hijo Tú no lo vas a hacer solo Rápidamente Que se venga a sacar Una niña guapa Rápidamente una niña guapa Bien chaparrita, hija Le hace falta crecer A lo mejor le hace falta Dame algo para que esta niña crezca Porque la veo bien chiquitita Tú, mira, mira Mira, hija Uno de estos Tómate Uno Antes Uno Después de ir al baño Hija ¿Sabes? Diario Tres veces a la semana Y nada más Tómate uno de una vez No andes tomándote nada tu cochila Ay, dame Luego, luego Ay, dices de gratis Hija ¿Tú, tú, este ¿Tú también estudias? Sí ¿Sí? ¿En qué, en qué, en qué estudias? Eh En O sea, sí Vamos a ver quién gana Si los niños o las niñas ¿Tú quién crees que va a ganar? Las niñas Ay, así Ni te apoyan Ni te apoyan, hija Hijo ¿Quién crees que va a ganar? ¿Los niños o las niñas? Los niños Claro, porque los niños Ni te apoyan tampoco a ti ¿Sabes? A ver, ¿cómo se ve? ¡El apoyo de los niños! Vamos bien, vamos bien A ver si es cierto El apoyo de las niñas Yo que tú me pongo nerviudo Porque sí la apoyan Chécate ¡El grito de todos los niños! Espérame, espérame Eh, papi Usted también grite Recuerde que todos Tienen un niño dentro Bueno, usted lo traía en su brazo ¿Sale? Pero también grítale ¿Qué color es el que queda Aquí adentro? Eh, amarillo ¿Qué color? ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! Hija ¡Qué padre lo hizo! Dame un regalo Dame un regalo Hija Toma Espérame Espérame, espérame Dame uno de los tubos ¡Eso! ¡Un tubo, un tubo! Muy bien Toma Este es tuyo ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien Vamos a aparecer un conejo aquí ¿Sale? Pero para esto Si tú sientes aquí así unos pelitos Es normal Es el pelaje del conejo Si tú sientes aquí unos bigotitos Es normal Es el pel Es en los bigotitos del conejo Si tú llegas a sentir mojadito aquí Quita la mano porque ya le ganó de la chista ¿Sale? Muy bien Vamos a hacer magia para todos ustedes Dile las palabras mágicas Quiero aparecer un conejo Quiero aparecer un conejo Quiero aparecer un conejo Quiero aparecer un conejo Quiero ¡E! 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 Este conejo Saluda a los de este lado Así A los de este lado Así Eso es Espérame, espérame, espérame No, espérate Esto no es de verdad Nada más es una máscara Nada más era chiste Nada más era chiste Espérame Vamos a parecer algo más peligrudo Vamos a parecer Una paloma ¿Estás de acuerdo? No ¿No? Dame un regalo Dame un regalo Le da miedo las palomas Porque dice que vuelan hasta arriba Y después caen hasta abajo Pasa a tu lugar campeón De San Andrés Para que ya no le vuelan los pies Muy bien Súbele a la música DJ Y todos gritamos Blanca Ven Aquí Blanca Ven aquí Súbele a la música DJ Gracias Fuerte el aplauso Eso le Muy bien Blanca Ven aquí Ven aquí Fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para ella ¿Quién la quiere conocer? Ah mi amor En su lugar Yo voy a su lugar Yo voy a su lugar Sentaditos A los que están sentados Con los que están sentados Eso le De este lado Ella ya está sentada Muy bien Salúdala Ten cuidado Muy bien De este lado Ella ya está sentada Eso le Así nada más acaríciala Muy bien Eso le Fuerte el aplauso Pues fuese o no Tranquila Blanca Tranquila Eso le Muy bien Vente el aplauso Muy bien Salúdala Muy bien Salúdala Salúdala Hola Muy bien Frente a todos ustedes Muy bien Blanca La paloma Adiestrada Y esta paloma Ah Espérame Falta él Salúdalo Salúdalo Él es el presidente De los niños Eso le Ay En su lugar En su lugar En su lugar En su lugar Eso le Muy bien Sentaditos Ah Ah Los niños de allá del fondo A ver Dame permiso Dame permiso Eso le Porque ellos también La quieren saludar Eso le Tranquila Espérate Espérate Susana las ocupa Para volar Espérate Sale Muy bien Hírate chiquito Toma Mi amor Eso le Muy bien Tú mi amor Eso le Muy bien El día de hoy Yo pensé que ni iba a llegar Blanca Porque Blanca Ustedes no están para saberlo Pero ella es media flojita Tranquila Espérate A ella Le gusta dormir mucho Ella Luego hasta en el trabajo Sentaditas Sentaditas Mi amor Sentaditas Ella luego hasta en el trabajo Siéntate mi amor Ella luego hasta en el trabajo Se queda dormida Tranquila Espérate Espérate Venimos a trabajar Ya te dije Corre Eso le Muy bien Blanca Mira Les digo que se queda dormida ¿Cómo creen que se despierta? Nada más cuando uno le dice Blanca Ahí viene tu suegra Mira Todo el mundo le tiene miedo a la suegra Es más Blanca Sé educada Sé educada El día de hoy Estamos festejando el día del niño Y de la Niña Así que saluda a todos los niños Con una alita Pónele Saluda a los niños Te estoy diciendo Mira Eso le A todos Saludenla Saludenla Eso le Muy bien Fuerte el aplauso para Blanquita Arriba Al infinito Y más Soy yo Eso le Eso le Y para todas las niñas El día de hoy Llega con ustedes Marcha Marcha Eso le Corriendo Saltando Bailando Eso le Correle 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 Eso le Colocan las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Ellos dos bailan Así Presidente Hágame el favor De repartir los lobos Con los niños A quien usted vea Bien sentado en su lugar Vale Usted mero Usted va A los niños A los niños Y ellos bailan así Para que los niños Vayan pasando a bailar Eso le El presidente Se luce Eso le A los niños De este lado También hay niños Eso le Todos con las palmas Arriba ¿Quién quiere un globo? Yo Eso le Muy bien Presidente De este lado Eso le De este lado Donde usted quiera Allá atrás Allá al fondo Allá afuera Aquí adelante Todos los niños Aplaudiendo Los que vayan Teniendo sus globos Se van pasando Hacia adelante Aplaudané Adelante De este lado Prezi 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 Eso le Eso le Muere la cintura Muere la cadera Muere un piecito Y moviendo el otro Las dos manos Hacia arriba Las dos manos Hacia arriba Las dos manos Hacia arriba Trotando Eso le Eso le Eso le Papi Eso le Muy bien Pobre Prezi Ya no sabe A quién darle Eso le Los que tengan Sin globos No se vayan Vénganse aquí adelante Ok Muy bien Esa hay Prezi De este lado Párame tantito La música Los niños Que ya están Aquí adelante Vamos a tomarnos Una foto Vale Muy bien Prezi Prezi Papi Vente de este lado Córrele Aquí Votarlas Pasen a un costado Uno de cada lado Vale Vente de este lado Muy bien Ahí estás bien Tú Muy bien Aquí Prezi Aquí al centro También A los niños Viendo hacia allá adelante Hacia la cámara Hacia la cámara Sale Muy bien Sale Muy bien De este lado Presidenta Por favor nos acompañe Aquí al centro Muy bien Al frente Más al frente Para que salgan En la foto Muy bien Aquí al centro También Presidenta Por favor Muy bien Allá todos Muy bien Hacen un poquito Más para allá Muy bien Ok Todos los niños Acérquense Viendo al frente Por favor Ok A ver Hacen un instantito La botarga Más para allá Para que salgan A foto Aquí todo el comité Organizador Muy bien Ustedes Acérquense Acérquense Quedemos en el centro Y las botargas A los costados Vale Muy bien Aquí Caballero Disculpe No sé su nombre O no lo escuché Armando ¿Fermando? Fernando 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 Ok Fernando Fausto Chevo Doña Lucy Muy bien Vamos a ver al frente Y gritamos Whisky Todos los niños Me ayudan a gritar Whisky Para que salgan Bonitos Y sonriendo En la foto Dísela de tres Una Dos Tres Whisky Ok Ahora Todos con los globos Abajo Para que no tapemos La cara de nadie ¿Sale? Todos los globos Abajo ¿Sale? Muy bien Todos los globos Abajo Muy bien Agárrate Guzano Muy bien Ahora sí Viendo al frente Y decimos Whisky Sonriendo como si estuvieran felices y contentos ¿Sale? Tú también papi Ay que guaposa ¿Sale? Muy bien A la cuenta de tres Una Dos Tres A ver Chaparrito Chaparrito Baja tantito tu globos Tú Tú Pikachu Bájalo Gracias mi amor Viendo allá al frente Allá en la cámara principal Todas las cámaras son principales Órale Decimos una vez más Whisky Dice Una Dos Tres Whisky Támela ¿Sale? 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 ¿Sale la boca? ¿Ya la tomaron? Ah Pues avisen Ya se me ponen por miro Y la ¿Sale? Muy bien Presidenta Este Del DIF Municipal De aquí De Tepango De López Y toda la sección Aledaña Unas palabras Para los papis Para los niños Para Para el comentario organizador Para las cámaras Que están allá Grabando y transmitiendo En vivo Algo que tengamos Que mencionar No hay que no Gracias Bueno pues Vamos a A seguir con Con el reparto Del pastel Después los juguetes Y Espero que se hayan divertido Mucho A las mamis Que son aquí presentes Les traemos también Un regalo Para sus hijos Les traemos Guarachitos Traemos numeración De 10 al 20 Para niñas Solamente niñas Entonces los que quieran Después de que Ya se le pasan los juguetes Hagan una fila Para que vayan pasando Y el número Que requieran Si lo tenemos Pues se los vamos a dar Totalmente gratis El único requisito Es que les queden A sus niños Porque esa es la intención Que los usen ¿Sale? Entonces este Pues eso es lo que traemos De todo corazón Para sus niños Espero que se hayan divertido Que Dios me los bendiga Pues El día del niño En el mágico El secreto de abril Pero Nuestros niños Debemos quedarnos Siempre A diario Si no es El secreto de abril Es primero de mayo Todos los días Son días De la nieve El fe Un acto muy especial Un gran espectáculo De un gran cómico De bril Y vamos a darle Una gran ovación Un gran aplauso Que se vaya contento De esta primera En el día Y discúlpenme Que nos tengan Un poquito de calma El extrema municipal De los coñetitos A ese Para todos Para todas las niñas Para todos los alumnos El calzadito Que trae El sistema de Antes Solamente Para las pequeñas Con el número De calzada De 10 al 20 Y son completamente Grandes Es que Un gran mal Para que nos organice Para mis compañeras Que nos van a dar Alguien Que nos van a dar En el espacio Algo fresco Y que se inviertan Y que se inviertan Un poquito más Pues muchas gracias Muy buenas noches Que nos van a dar Pues bueno Muchas gracias Al comité organizador Para Presidente La presidenta El presidente Bauto Que también nos va a dar Unas palabras La verdad pues agradecer Y me da mucho gusto Que la verdad Que muchos niños Vinieron Y eso Ahora sí que Como dice Nuestra presidenta Y nuestra presidenta Eso es lo que nos da Felicidad De que La verdad que Así están Y se vieron A divertir Muchas gracias Muchas gracias Ya lo saben Ya lo saben Muchas gracias Recuerden Siempre ser felices Siempre ser niños Recuerden Vivan Con el niño Que tienen dentro Para poder ser felices ¿Sale? Muy bien Y recuerden Nunca le digan A Dios Que tan grandes Son sus problemas Mejor díganle A sus problemas Que tan grande Es su Dios Fuerte el aplauso Para nuestros niños El día de hoy Y los que gustan Tomarse una foto Les recuerdo Con su servidor Con los personajes Que el día de hoy Nos acompañan Ahorita vamos a estar aquí Y pues el domicilio Se va a organizar Para darles Una objeción Para darles Una degustación Un vasito de refresco Los barajitos Para los niños Así que Les vamos informando ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Ok De este lado